Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa, Duany? Tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. ¡Rofé, rofé, rofé! ¡Allá está el postón! ¡Patrón, patrón! ¡Hola, Mustang! ¡Poderosa, mi reina! ¡Mustan, viniste suave, viniste suave! No, 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 tranquila, tranquila. Hoy me di cuenta que Dios se hace maravilla, porque hoy sí es verdad que te ves hermosa. Y también ahora la pinche vieja del patrón. ¡Pero nadie le ha dado nadie el chat! Estoy dando pelo, mi amor. ¡Nadie le ha dado diez pesos! ¿Cómo que no? ¡Mustan, Mercedes! ¡Mustan, me dio, mira, Mustang! ¡Mustan! ¡Cinco mil pesos! ¡Sí, yo sé, ya! ¡Eso fue porque le dijiste un futuro a ella! Y ella dejó al marido, porque el marido ya le estaba engañando. Y tú le abriste los ojos, ya, y te pagó la pinche vieja. ¡Mustan! ¡Mustan! Entonces, para que la gente pueda donar, la poderosa tiene que predecirle el futuro a lo que están en el chat. ¡No, mentira! ¡No, no, no, no! ¡Me equivocaste! ¡Espera, espera, espera! ¡Mustan! ¡Patrón, espera, espera! Una cosa es una donación y otra cosa es una limosna. ¿Entiendes? ¡Dime la diferencia! ¡No tiene! ¡Dime la diferencia! ¡Ok! Donaciones son aquí y limosna son aquí. ¡No, no, no, no! ¡Espérate, espérate, que ya me cuquiaste! ¡Donaciones son aquí y limosna es la que dan en Adoni TV Show! ¡Ay, Dios! ¡Ay, lo dijo! ¡No, no, no, no! ¡Así no, así no, güey! ¡Lo dijo! ¡Espera, espera, güey! ¡Espera, espera, espera! ¡Ay, lo dijo! ¡Acá se dan donaciones! ¡Sí! ¡Mira! ¡Acá se dan donaciones! ¡Y allá! ¡En Adoni TV Show se dan donaciones! ¡Sí! ¡También! ¡Limosna! ¡Lo único que a veces se le da una limosna para que el pinche viejo de mierda vaya a su casa, güey, a Santiago, porque si no, su beca lo va a dejar, güey! ¡Ay, la neta! ¡Pero no, me quede! ¡Pero así es la vida, güey! ¿Sabes qué, güey? ¡No, pero esto era el final, de verdad! ¡Ay, ay, 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 yo! ¡No, pero, por la neta, neta, eh, poderosa, eh, mi rena, de verdad, hoy te ves hermosa, aunque eres linda, pero hoy eres... ¡No, bella, no! ¡Me paro! ¡Me paro! ¡Me paro! ¡Te vas a soltar! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, párate, párate! ¡No, cuando me lleve mi canción de la ropa, yo me voy a parar ahora! ¡No, no, 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 no! ¡Te vas a soltar 20! ¡Me vas a soltar 20? ¡No, no, 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 ¡yo lo conozco! ¡Es verdad! ¡Mira, Mustan! ¡Tú qué tanto yo quiero te tiras! ¡Espera! 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 ¡Espero que tú me mandes lo mío! ¡Claro también! ¡Mándame lo mío que yo vengo desde lejos para acá! ¡Párate! 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 ¡Déjame quitarme! ¡Cierre los cinco y párate! ¡Párate! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hijo de la chingada pinche vieja! ¡Mira, mira! ¡Dale, dale! para que vea trasero hay poco hay poco trasero, pero hay sabroso ya, ya, ya hay un delay, hay un delay el te ve ahora, que hay un delay ya, ya, ya la vi hace rato ya lo vi hace rato Romeo Santos ¿cuánto me va a mandar? dice Caro Brito que ella se quedó en su casa porque para poder pasar un fin de semana tenía que tener 10 mil dólares en los bolsillos esa es una pura josiquera, güey, eso es puro puro bla bla bla, güey ¿tú sabes de dónde sabía que iba a sacar 10 mil dólares para ir un fin de semana a un resort, güey? ¿y quién te dijo que era ella que lo iba a sacar? ella no le paga a un tigre tú lo sabes tranquilo, güey, esa es una mujer seria con su marido, güey tranquilo yo no he dicho que ella va a salir a buscársela mi amor yo lo he dicho, güey no, lo que pasa es que yo no, no, yo yo me imagino, güey que ella está echándose la en la abuelita que no, que no fui porque porque los 10 mil baros, güey que yo me gastaba en el borré no mames ni renosas, pendeja nosotros sabemos que tu marido dijo ¿sabes qué? esta pinche semana no sales porque no sales te la quedas acá, trancada limpiando la pinche casa ya que tú no haces nada acá pinche vieja eso es lo que pasó, güey entonces ¿tú crees que era por hoy? había hoy ya había hoy ya había hoy no, y la otra vieja y la otra vieja y que se fue para para el monte para allá para el cima o no o en el cima que se fue vital y se fue para Montecristi ella de por ahí vital y santa para Montecristi y a quien chingada la madre le importa para donde ya se va del rey a la otra a quien le importa eso a nadie saludos pero déjeme decirte déjeme decirte saludos para allá la chica del plátano la chica del plátano plátano grande ese le quiero decir a la también le quiero decir porque también no podemos ir no solamente a una a un lado sino a la otra señorita que está contigo se ve bien chingón a ella con su con su raya de cebras coloradas felicidades mi reina hoy si estás bella también me voy a parar para moderar mi ropa no 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 tú no te pones porque tú eres la mujer del patrón tranquila es el problema entonces dividimos hoy los 20 10 y 10 no hay que hablar exacto 20 mil 10 y 10 10 dale bueno una pregunta güey que fue lo que le pasó a la chedi güey que se puso a hablar puras babosadas en el interés que yo soy una mujer que no depende de un macho que se sabe que no depende de ningún macho que es independiente pero no todas las mujeres son independientes ella tiene que saber eso lo que pasa es que chedi tiene razón estamos viviendo una era donde algunas mujeres porque no podemos generalizar se están yendo a lo fácil se están yendo a lo fácil yo me pongo igual que ella perdón pero ella también se está yendo a lo fácil no 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 cuidado que chedi no se lo ha ganado fácil no chedi ha sido atento a punto ningún hombre espérate espérate es verdad ningún hombre le ha dado lo que chedi tiene eso es verdad ninguno ninguno nada más se lo vale chedi atento a punto claro no me hagas hablar güey que sí conozco a esa vieja la conozco güey cuidado chedi en primer lugar no 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 cuidado chedi yo respeto esa vieja porque esa vieja es bien y estratégica hizo su casa con puro retroso de cosas que le regalaban las ferreterías la neta así es la verdad no 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 me hagas hablar tranquilo güey entonces entonces otra cosa si es verdad ella es independiente muy independiente y ese lado si la doy pero esta independiente que vive de las cosas esas que se sientan las viejas en el pelo para que se le ponga el rizadito el que el fruto del pelo para las pinches viejas para quitar el pelo que se dan eso tratamiento güey ella vive de eso yo lo he dicho que ya es una mujer independiente pero ojo hay que saber cómo hablar güey no todas las mujeres pueden ser como ellas si ella es una una vieja ya jamona que no quiere un macho que no quiere un hombre en su casa ya eso yo lo entiendo pero no todos los hombres somos malos güey no todos somos malos es que ella no está diciendo que no busquen hombre es que se preparen que se hagan profesionales que manejen sus propios recursos no es que no busquen hombre ella no está diciendo eso pero Duany ella se está refiriendo a la que chapean y la que está mantenida por hombre porque la que trabajamos de siempre no ella se está refiriendo a las chapeadoras a la que le quitan los cuartos a los hombres ya Duany 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 tú tienes razón cochita linda de papá tú lo tienes pero tiene que saber a ver si tu vieja hubiese tenido más billete que tú ¿tú te crees que ella hubiese estado contigo? no pues si de los cinco güey deja a las viejas que no tengan billete para que me hagan caso y te hagan caso a ti también güey somos hombres no puede ser no puede ser y cuántas mujeres con cuartos no le hacen caso a hombres desbaratados y viceversa pero no ni a ti pero perdón ¿por qué mi vieja no tiene billete ni la tuya? ¿por qué nos tocó a nosotros lo peor güey? ¿por qué una manceta prendedora de billete güey? ¿pura miseria para nosotros? pero ven acá espera tu momento óyeme Claudia trabaja toda su vida y tiene una cafetería de comida y de todo ya no tiene que estar pendiente a hombres ni a nada y Duany también trabaja tú eres un freco ¿sabe por qué? porque tú no tienes que estar hablando cosas que no son usted no está aquí todos los días a la hora que ella se levanta para saber qué ella hacía o no y si tú quieres seguir hablando tú tienes que mantenerla oye ahí oíste ya lo sabes en contra de la tusa ¿sabes? puta que trabajo mi reina ¿sabes qué? yo trabajo ¿sabes qué? mi reina no voy a decir nada porque sí tú tienes razón pero a mí no vale pedo a mí no me importa a por entonces ay puta tú sabes que esto es como dicen ustedes los dominicanos chercha claro eso es una chercha para que la pasemos bien si en algún momento dijo la verdad te pido excusas perdón la neta si digas la verdad si te ofendí y te molesté la neta hoy estás linda hoy de verdad sí que te hizo efecto el salón felicidades para el salón que te arregló porque hoy se hicieron un buen trabajo arre con la que barre cierra los cinco pinche viejas arre con la que barre de neumáticos de camión visítanos en la avenida caonabo número 17 san francisco de macorís información 809-725-2707 y nuestro whatsapp 849-352-5521 gomas álvarez rodamos contigo donde vayas y ahora que te pasa duany que tengo siete meses que compré dos de gomas álvarez y esta goma tiene siete meses que no se pincha a ti no hay quien te entiende hermano